Yo me llamo Los Hermanos Rosario ¡Oh, va, ah! ¡Oh, oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se hasta que amanezca ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se hasta que amanezca Y esa mujer es buena Todos están gritando con esta gozadera Se amanece bailando ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se hasta que amanezca ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se hasta que amanezca Que vengan las mujeres para esta grosura Lo bueno viene ahora con el rompecintura Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que se hasta que amanezca Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que se hasta que amanezca Esta fiesta está encendida, yo voy a beber una fría Esta fiesta está que quema, hay tantas mujeres buenas Esta rumba está que grande, un palito para tu padre Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta al fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta al fiesta Esta fiesta está encendida, yo voy a beber una fría Esta fiesta está que quema, hay tantas mujeres buenas Esta rumba está que grande, un palito para tu padre Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Y esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta al fiesta Y esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta al fiesta Y esta en la casa yo me llamo Con el rompecintura Sube, sube la temperatura. еру en mi riqueza, rodan en mi cintura. ¡Ya volve! Pero ahora es con pedero. Con pedesa y todo. Dale, dale, dale en mi cintura. Dale, dale, dale en mi cintura. Y vuelve otra vez, rope cintura. ¡Los hermanos Rosario! ¿Qué dice nuestro jurado, maestro Escola? Me encanta el look. Fíjense, yo podría estar con él. ¿Sí, señor? Movimiento de cintura, ven. Bueno, trajeron mucha alegría. Vi la nota de ustedes, como la vio toda Colombia. Y sé lo que cuesta y lo que duele perder seres queridos. La música tiene esa magia, que uno puede hacer catarsis en un escenario como este. Y esos seres de luz siempre van a estar acompañándonos. Y hoy estaban ahí, bailando con ustedes. Gracias. 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 Para que sean más compactos, más fuertes. ¿Sí? Estuvieron muy bien en los fraseos. Hay mucho por trabajar y espero que lo saquen adelante pronto. Muchas gracias, maestro. Bueno, como siempre, impecables, como salen al escenario, como están de elegantes. Me encanta la fuerza que tienen los tres, me encanta. Yo siento que en este merengue hay un contraste de coros. Y me lo hicieron como siempre, como con la misma voz. Hay un coro que es más grueso y un coro que es más nasal. Que lo saquen. Exacto. Entonces, ¿qué sé? Exacto. Pero ese me faltó un poco, ese coro que es así. Y lo mismo, la parte cuando va más rápida es más percutiva, ¿no? Que sea más, el golpe, el ataque sea más percutivo. Entonces, me faltó tal vez eso. De resto, me encantó. Muchas gracias, Amparo. Qué trabajo. A mis amigos, los hermanos Rosario. Primero que todo, darles un abrazo desde acá. Con muchísimo cariño, con mucho aprecio. Ojo, yo también podría estar. Sí. A ver, venga, venga, vamos. Vamos por eso. Vamos por eso. ¿Cómo que hago? Yo me quiero parar con eso. Pero me bailan igual que ellos. Los Rosario del programa con los Rosario de yo. A ver. ¿Más? Más. Ahí está. Todo acá. Mueve, mueve. Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura. Calero, 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 calero. Dale, 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 cintura, pa' que le sube la temperatura. Dale, 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 cintura, pa' que le sube la temperatura. ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, cintura, pa' que le sube la temperatura. Dale, 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 cintura, pa' que le sube la temperatura. ¡Ah! Amparo, ¿nos llamamos nosotros todos? No, no le damos por la esquina, no. No, 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 no. Calero, tú pareces un zapito. Sí, o sea, pareces bailando reggaetón. Este, tú, ni hablar. Tú, tiesísimo. Y yo. Y tú, pues, hay más o menos. Pero es que mira, mira ellos cómo lo mueven y son mayores que ustedes. Mi amor, la experiencia hace que uno lo mueva mejor. Ah, sí, ven. Te invito aquí. No, porque yo no tengo el traje de él ni el traje de él. Mi especialidad son los boleritos pegaditos en una baldosa. Más adelante con los artistas que vienen tranquilos. Qué chévere ver toda la energía que le han aportado estos personajes a sus personajes. Porque si se nota que han ido en un avance, que han ido creciendo, empoderándose, amando lo que están haciendo. Quiero recomendarles que se ejerciten, porque el personaje que están haciendo necesita de todo. Cadera, cintura, respiración, afinación, oído. Y esto solo se logra estando en un buen estado físico. Me sorprende su energía y trajeron mucha alegría esta noche aquí. Y tienen el estado físico. Sí. Muy bien, lo mueven muy bien. Es que mueven muy bien. O sea, y yo no lo muevo bien. Pues lo mueven más como de hoy en día. Es que esto es más sabor. Eso tiene más sabor. ¡Veo! 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 Gracias.